Hola, muy buenos días. Hoy vamos a ver a Fromm, Eric Fromm, que conoce su teoría como psicoanálisis humanista. Eric Fromm podemos considerarlo como un teórico un poco mexicano, porque como vamos a ver más adelante, vivió y trabajó aquí e hizo investigación en el campo mexicano. Entonces, gracias a su presencia durante algunos años, tomamos o tenemos en cuenta libros que hablan sobre la realidad de su teoría aplicada para el mexicano. Pero vamos a ver y vamos a hablar más de eso en un momento. ¿Cuál es su idea general, su perspectiva general? Él plantea que los individuos del mundo moderno han sido privados de su unión con su prehistoria, con la naturaleza, y que eso nos mantiene con los demás seres humanos un poco distanciados de nuestra capacidad de imaginación, de reflexionar, de tomar previsiones o imaginar. Es un poco coincidente con las teorías de Jung, que dice que si tú no te conectas con el arquetipo, que el arquetipo es justamente parte de la historia, parte de la prehistoria desconocida del ser humano, pues entonces perdemos elementos que son parte de nuestra constitución interna. Él tuvo influencia y van a darse cuenta de Karen Horney porque hay grandes similitudes entre su teoría y la teoría de Karen Horney y sin duda fue influenciado por Freud que era como la persona de referencia en ese momento histórico y al mismo tiempo era un momento en donde la discusión que se daba en las universidades y que se daba en las academias y que permitía organizar los países era el tema de que si era socialista o capitalista. En ese sentido tuvo una gran influencia del pensamiento de Marx porque él va a plantear justamente esta psicología o este psicoanálisis humanista a partir de esta visión de colectividad que plantea Marx en sus escritos, tratando de socializar el conocimiento así como se socializaban otros elementos como la riqueza. Su teoría destaca varios elementos, entre ellos la sociobiología o cómo es que crecemos en conjunto biológicamente como colectivos, como grupos humanos, que es muy importante rescatar la historia y la estructura de las clases, siguiendo las ideas de Marx y la economía. Sin duda entonces ahí vemos las pautas de pensamiento que tenían en su época y que eran relevantes. Nuevamente vamos a tocar el tema de la neurosis y de la ansiedad básica. Él planteaba que esta ansiedad básica eran sentimientos de soledad y aislamiento y que en su época eran producidos o disparados a toda la humanidad y que nos hacía generar una forma de síndrome de aislamiento que nos hacía perder contacto con los demás seres humanos. Y si eso pasaba en la época de Fromm, pues hoy en día sucede con más intensidad. Entonces pues cobra vigencia. Un dato interesante es que las industrias de la medicina son las que dejan una de las mayores ganancias en el mundo después de las armas. Es una de las fuentes de ingreso de las grandes transnacionales. Y hay transnacionales que hacen comida y medicina, o al revés, medicina y entre otras cosas hacen comida, ropa, etcétera, pero el que le provee de dinero es medicina. Y las medicinas que más se venden hoy en día no es la aspirina, no es algo contra el dolor de cabeza, sino son medicinas para tratar los estados emocionales como la depresión y la ansiedad. ¿Por qué? Hay discusión al respecto. Pareciera que es a propósito que el mundo que vivimos está como está, porque eso provoca una reacción, un consumo de medicamentos y parecía que por eso no hay tanto interés en desarrollar otras herramientas y otras formas de disminuir la ansiedad o la depresión, como es la psicoterapia, como es el entendimiento del ser humano en su colectividad. Pareciera que a propósito nos tuvieran ignorantes. Bueno, hablando de Fromm, regresando a él, él fue un crítico social, terapeuta, filósofo, especialista en textos bíblicos, psicobiógrafo, antropólogo cultural. Y la teoría de Fromm estudia más a la colectividad, a la cultura y menos al individuo en sí mismo. Le importaba a Fromm cómo es que crecemos en sociedad. Y si se dan cuenta es una pauta que hemos visto de muchos teóricos de la personalidad. No crecemos solos, crecemos en colectivo, en unidad, en comunidad. Y él va a abonar nuevamente a esta perspectiva. Entonces, él plantea que perdimos nuestros instintos animales, pero adquirimos un mayor desarrollo cerebral, una mayor autoconciencia, pero también una capacidad de dudar y de tomar previsión. Con la aparición del capitalismo se tiene, hablando de las críticas que hace Fromm, más tiempo libre, personal, pero cada vez más ansiedad, más aislamiento e impotencia. Para abonar a la discusión, es interesante, como modelo, los países como China o Cuba, que hoy en día tienen una economía mixta, pero parten del modelo comunista o socialista. Y que, por ejemplo, en Cuba, tienen cero analfabetismo y tienen médicos para todas las personas. Y todas las personas que quieran estudiar pueden hacerlo de manera gratuita. Y si bien hay un movimiento de desprestigio con respecto a la estructura cubana, también es un modelo de buena organización. Y lo mismo, el modelo mixto que presenta China hoy en día es un modelo que nos permite entender cómo se puede tener un control de 1.300 millones de personas solo con un modelo de orden jerárquico en donde predomina estos principios que aún están hoy en día del socialismo o del comunismo. Y tiene también sus desventajas. Como hemos retomado en todas nuestras clases anteriores, vamos a ver cómo la influencia de la historia de Fromm, pues, marca su teoría. Él nació en 1900 en Alemania, de un matrimonio judío ortodoxo de clase media. Y de niño le gustaba el estudio del Antiguo Testamento. Tuvo una educación que se mezcló entre el judaísmo ortodoxo tradicional y el capitalismo moderno. Sus diferentes fuentes de educación le permitieron ver las cosas desde una perspectiva también diferente, integral. Porque decía, ¿cómo podría combinar el judaísmo tradicional con el capitalismo que él vivía? Y que duró durante toda su vida. Una cosa que marcó su vida fue el suicidio de una joven pintora que era muy talentosa y que cinco días después de su muerte, su padre pide en una carta ser enterrada con él. Y también algo que marcó, sin duda, es que a él le tocó vivir entre las dos guerras mundiales. Y él se hacía preguntas de cómo personas que comúnmente no matarían, se matan entre sí. Gente que era pacífica y racional se dejaban llevar por ideologías nacionalistas y estuvieran dispuestos a matar o a morir. Y esa es una pregunta que permanece aún hoy en día. ¿Cómo es que hay gente que puede matar por la ideología que tiene? Por ejemplo, si tú tienes una postura individualista, hay gente que podría matar por ella. O quien tiene un pensamiento colectivista o comunitario, también podría decir, esta es la única verdad. Pero, como estamos viendo en estas clases, pues la única verdad es que hay diferentes puntos de vista y que los diferentes puntos de vista enriquecen las teorías. Él estudió en la Universidad de Heidelberg y en Múnich y en Frankfurt. También en el Instituto de Psicoanálisis de Berlín. Se casó con Frida Reitschmann, que fue su primer matrimonio. Y después de que él viviera en Suiza y estuvo muy latente el movimiento nazi, pues se le obliga a ir de Alemania a Suiza, de Suiza a Nueva York. Y ahí en Nueva York abre una consulta privada y donde se hace amigo de Horney. Hay teorías que dicen que fueron amantes y que además compartían muchas ideas, eran generadas por las pláticas que tenían en círculos de discusión. Y, sin embargo, también tuvieron discrepancias. Y esas discrepancias lo llevaron justamente a abandonar la asociación para el avance del psicoanálisis. Y separarse también de la relación que tenía con Karen Horney. Se acuerdan que platicábamos que Karen Horney se casó, luego se separó. En ese entonces fue el momento que conoció a Fromm. Y ella estaba en la búsqueda de una pareja ideal, mientras que los que le atribuyen esta relación con Fromm, pues la atribuyen justamente como parte de la fractura que tuvo con su primer esposa. Y, sobre todo, se dice que hubo un intercambio de puntos de vista y por eso se da una fusión entre el pensamiento de Horney. Podríamos decir que Horney influenció positivamente a Fromm y le hizo desarrollar lo que él plantea como su propia teoría, pero que sin duda tiene todos estos rasgos. Todos estos rasgos de la enseñanza y el desarrollo teórico de Horney. Entonces estuvo él un tiempo en el William Allanson White Institute, que es un instituto de psiquiatría, psicoanálisis y psicología. Y luego contrajo un matrimonio en 1944, nuevamente. Y en 1900, bueno, se enferma y le recomiendan el clima tropical y él escoge para vivir la ciudad de México. Él trabajó para la UNAM y eso le ayudaba mucho a la artritis reumatoide que tenía su esposa. Fromm inaugura el departamento de psicoanálisis en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México. Este Gurland muere un año después. Fromm se casa con Anis Friedman y él muere en 1980 en Suiza. Pero en ese inter, pues nos deja un montón de información con respecto a la comprobación de su teoría en nuestro país. Por eso es que yo les decía que podíamos sentir a Fromm un poco como mexicano. Y sin duda nos puede enseñar muchas cosas. ¿Cuál es la base de la teoría de Fromm? Pues sin duda lo vemos en su lectura. El espíritu revolucionario de Marx. Las ideas también revolucionarias de Freud. Pero él introduce una integración muy interesante con el budismo Zen y diferentes enseñanzas de su experiencia de estar en la comunidad judía y la amistad con diferentes judíos en diferentes épocas de su vida. Él plantea que en la vida siempre hay preguntas y eso nos hace tomar decisiones que es lo correcto o lo incorrecto que es lo positivo o lo negativo. Una dicotomía, por ejemplo, es que puede ser más que una opción de dos. Puede ser una opción en tres o en cuatro o en cinco es ¿qué voy a estudiar? ¿Dónde voy a estudiar? ¿Con quién me voy a relacionar? ¿A quién voy a elegir para que me acompañe en la vida? ¿Quién va a ser mi pareja? Estas dicotomías, él las plantea de la siguiente manera. Dice, ya que los seres humanos pensamos y también en esa época toda la filosofía existencialista estaba de moda es al mismo tiempo una suerte y una desgracia porque, pues tratando de resolver estas dicotomías que a veces no tienen solución pues nos podemos llevar la vida o nos podemos enfermar. La primera dicotomía que él plantea es la que sí existe o la dicotomía que existe entre la vida y la muerte. Hay muchas teorías al respecto ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? Por ejemplo, para el pensamiento oriental la vida y la muerte son dos caras de una misma moneda un círculo que no acaba porque vamos naciendo, muriendo y volviendo a nacer y hay quien dice que no que la vida termina cuando termina esta conciencia de este ente biológico y hay quien da otras teorías totalmente distintas que están comúnmente supeditadas o a filosofías o a religiones. Y la segunda dicotomía es el objeto de la autorrealización porque, como hoy también se plantea con respecto a la psicología de la felicidad a veces pareciera una obligación o una comercialización del concepto más que un verdadero camino un verdadero estado de conciencia una verdadera manera de autorrealizarse o de realizarse simplemente. Y la tercera dicotomía es que si las personas se encuentran solas pueden o podemos soportar el aislamiento realmente podemos estar solos aquí plantea que todos necesitamos estar solos para tomar conciencia, decisiones, reflexiones pero todos también necesitamos estar con alguien más en un grupo, pertenecer en ese sentido y hablando de dicotomías me recuerdo de un cuento que dice que había un campesino que tenía un caballo con el cual se iba con su hijo a sembrar o a pastorear las ovejas y que su hijo iba caminando y que a veces le permitía subirse en el caballo entonces el pastor un día se llevó al caballo con su hijo y el hijo lo soltó y se fue y la gente decía qué mala suerte tiene porque si no hubiera ido con su hijo no hubiera perdido el caballo y él contestaba con cierta sabiduría buena suerte, mala suerte, quién sabe y entonces sucedió que a los pocos días el caballo regresó con una yegua enamorada y ahora tenían dos caballos y iban e iban al campo ahora con el padre y el hijo a sembrar, a cultivar, a cuidar las ovejas y entonces resulta ser que el hijo que no era experto en montar se cae y se quiebra la pierna y la gente le dice buena suerte le dice qué mala suerte tienes porque si no se hubiera subido al caballo no se hubiera quebrado y él dijo buena suerte, mala suerte, quién sabe y luego sucede que en ese pueblo estalla una guerra y se llevan a todos los jóvenes de la edad de su hijo a pelear y le dicen qué buena suerte tuvo si no se hubiera quebrado la pierna hubiera tenido que ir a la guerra y él contestó buena suerte, mala suerte, quién sabe y así son las dicotomías existenciales a veces tienen respuesta y a veces no y no sabemos cuál es el destino de las decisiones que vamos tomando pero todos necesitamos una teoría con respecto a nuestra propia vida Freud plantea que hay necesidades humanas y que eso son lo que nos permite impulsarnos y que tratan de o nacen de justamente encontrar respuestas a estas dicotomías un individuo mentalmente sano encuentra una respuesta que le sea útil y que le permite al mismo tiempo tener un sentido humanista un sentido de pertenencia dentro del mismo mundo entonces los individuos debemos o tenemos una capacidad de encontrar una forma de unirnos al mundo resolviendo estas necesidades y necesidades como la trascendencia el arraigo, el sentido de identidad estar orientados en un orden establecido y mantener una relación relación humana no necesariamente de pareja puede ser la amistad entonces, ¿qué es la trascendencia? ¿cómo la encontramos? ¿qué es el arraigo? ¿dónde nos quedamos? ¿qué hay más allá de lo humano? pensemos en la relación es la primera necesidad humana nacemos en relación porque somos niños pequeños y nos relacionamos con nuestros padres en nuestra versión adulta pues el amor es una forma de establecer relación con nuestras parejas ¿y qué tipo de relación hay? según él y ahí vemos la influencia de la teoría de Horne hay un tipo de relación desde la sumisión desde el poder o desde el amor tres ideas que ya había planteado Horne y que él retoma de una manera distinta entonces obviamente sumiso es quien obedece ciegamente el poder es el que es dominante y el amor es el que permite la autonomía y la integridad de la persona la trascendencia es la segunda necesidad existencial es anhelo de superar una existencia pasiva y accidental y entrar dice Fromm en el reino de la determinación tiene un aspecto negativo que es una forma de agresividad maligna porque muchas veces cuando creemos encontrar nuestro sentido de trascendencia pues combatimos las formas distintas que otras personas pueden tener de encontrar esa misma trascendencia en cada una de las necesidades hay cosas positivas y negativas en el arraigo que es la tercera necesidad pues necesitamos echar raíces tener un hogar saber a dónde pertenecemos y digamos la fijación es la estrategia improductiva la fijación es cuando no nos podemos mover de una mala relación cuando no nos podemos mover de un mal trabajo y la unidad la pertenencia el arraigo es pertenencia la unidad con los demás es la estrategia productiva la cuarta necesidad existencial es el sentido de identidad saber quiénes somos y en la medida que tú sabes quién eres puedes pertenecer a un grupo que era el punto anterior pero sin perderte hay gente que se participa en un grupo y pierde su identidad y por eso genera neurosis y en el caso de la estrategia positiva desarrolla personas sanas porque si tú sabes quién eres qué quieres pues es lo que construyes en tu propia vida el marco de orientación que es la quinta y última necesidad es encontrar un camino por donde andar el camino que nos es propio que nos permite ser coherentes que además nos permite organizar todos los demás estímulos y tiene como estrategia productiva ser o desarrollar objetivos racionales y como estrategia improductiva desarrollar objetivos y racionales las necesidades humanas han evolucionado desde que existe el hombre como especie separada e impulsan a las personas a unirse con el mundo natural Fromm afirmaba que si nosotros no sentíamos esta necesidad de unirnos al mundo y si no respetábamos nuestro vínculo con el ambiente la naturaleza y nuestras relaciones interpersonales pues se provocaba un desequilibrio psicológico o sea que la lucha individualista nos lleva a enfermarnos entonces volviendo hay un aspecto positivo y uno negativo en la relación sumisión o dominación versus amor en la trascendencia destructividad cuando me vuelvo fanático versus creatividad en el arraigo fijación versus unidad en el sentido de identidad adaptación al grupo versus individualidad que podríamos llamar patológica en el marco de orientación objetivos irracionales versus objetivos racionales me quedo nada más aclarando un poquito en el sentido de trascendencia la destructividad tiene que ver con el fanatismo y el fanatismo se da también en la parte religiosa hay religiones que van a matar a gente porque no piensan como ella y ejemplo lo tenemos a lo mejor entre las guerras entre católicos y cristianos que se dieron o muy recientemente en el siglo pasado y que por profesar una religión te mataban o si quieren pues en la época cristera en México o en la conquista de México como es que alguien decía desde una posición de poder pues como yo soy mejor que tú tengo que eliminarte y si tú no piensas como yo pues te voy a matar y eso es muy triste pero eso es lo que comúnmente pasa cuando uno encuentra la trascendencia y lo hace desde una manera irracional incompleta limitada pues nos lleva a esta fractura y él plantea tiene un libro muy bonito sobre la libertad y él plantea que en la medida que los hombres consiguen más libertad pues se sienten más prisioneros de las cosas que consiguen y como un ejemplo de que lo que debería ser natural es que los niños cuando crecen pues se vuelven independientes y pierden entre comillas la seguridad que les dan sus padres pero que históricamente pasa lo contrario conforme vamos creciendo y aparentemente logramos una independencia económica nos volvemos más dependientes de esta economía un ejemplo es aparentemente somos libres de escoger que tomar pero podemos tomar coca cola o pepsi o cualquier otra bebida azucarada eso no es libertad eso es algo que nos han metido en el consumismo y que nos lleva justamente a a desarrollar enfermedades como las que estamos viviendo hoy fruto de la obesidad y el sobrepeso y entonces él se plantea esa es verdadera libertad cuando estás encadenado cuando los dueños de los productos son los que te dicen qué hacer y cómo hacerlo somos realmente libres existen también mecanismos de huida que generan una ansiedad básica y una fuerza que impulsa a entender cómo somos Fromm identificó tres mecanismos básicos de huida que son la destructividad el autoritarismo y el conformismo nuevamente la destructividad el autoritarismo y el conformismo otro elemento o parte de estos mecanismos que estamos mencionando pues qué es el autoritarismo pues es la tendencia a renunciar a la independencia de uno mismo y entregarle nuestra independencia y a veces nuestra identidad a esa persona que tiene autoridad un ejemplo de estos es este diferentes estudios hay uno que me gusta y que de seguro conocen pero recordándolo rápidamente en donde se le pide a un grupo de personas que estaban ante una cámara de GESEL que les aplicaran una carga eléctrica pero les decían que una de estas cargas era mortal del otro lado había actores que tenían electrodos y que hacían como que si se estaban revolcando de la electricidad y los choques eléctricos que recibían que no era cierto pero los que estaban recibiendo la orden de irle dando cada vez más intensidad no lo sabían y alguien que tenía autoridad le decía dale más dale más tristemente se encontró que un alto porcentaje le dio inclusive hasta una descarga mortal porque la persona con autoridad se lo estaba pidiendo y eso pasa a veces en el trabajo o en la escuela o en la familia ¿cuántas veces no ha habido guerras y se pone la gente como empezábamos en esta clase a matarse entre sí sin saber con claridad por qué se lucha o cuáles son los motivos de la guerra ese es el autoritamismo y puede adoptar dos formas el masoquismo que surge de la debilidad o inferioridad y la contraparte que es el sadismo que es más neurótico y socialmente dañino porque es hacerle daño a los demás y bueno las personas que tienden a adoptar el sadismo tienen tres tendencias las tres tendencias pueden ser la necesidad de hacer dependientes a los demás la necesidad de explotar a los demás o el deseo de hacer sufrir físicamente esa es parte de la contribución de Fromm con respecto a este tema y hay gente que utiliza la destructividad de donde nace de los sentimientos de soledad de aislamiento y de impotencia y permite recuperar los pensamientos destructivos vamos a ver más adelante el caso de Hitler que él plantea que justamente es un ejemplo de cómo la destructividad puede verse magnificada el conformismo es renunciar a nuestro individuo a nuestra individualidad y convertirnos en lo que los demás desean como está en la imagen pues convertirnos un poco en robot por conseguir un poco de la aprobación de los demás una frase de Fromm dice una persona puede ser libre y no estar sola ser crítica y no estar llena de dudas ser independiente y pese a ello constituir una parte fundamental de la humanidad y esa es la aparente contradicción de las dicotomías que cuando se logran resolver nos dan respuestas como las que como las que da Fromm que están tan llenas de sabiduría ¿qué debemos alcanzar como seres humanos? la libertad positiva que se consigue cuando eres espontáneo cuando piensas cuando sientes y cuando encuentras una solución a los dilemas a las dicotomías y que te hace actuar más conforme a la razón que conforme a las normas convencionales alguna vez revisando unas noticias veía yo que en Medio Oriente una mujer iba a ser azotada porque era considerada infiel y entonces me llamó la nota y leía a más detalle y para ese pueblo donde ella estaba la infidelidad se consideraba porque se había quitado la burca en frente de un hombre o sea no había sido infiel sino simplemente no había cumplido con una norma subjetiva o con una norma que existía porque estaba inclusive escrita en su país o en su región y lo peor hablando de la no libertad que la gente tiene es que quien iba a darle el castigo eran otras mujeres con unos pequeños látigos porque lo consideraban una conducta errónea y lo que era interesante de la nota es que algunas mujeres estaban en contra de aplicar justamente este castigo estas son personas que no actúan en base a las normas convencionales es parte de o ejemplo de la libertad positiva quien tiene su propio criterio y no actúa más que conforme a lo que le dicta su propio sentido ético positivo también existe orientaciones de carácter y la personalidad se refleja la manera digamos la personalidad se refleja en la orientación del carácter todos tenemos una manera de ser pero el carácter se va formando conforme nosotros nos relacionamos con otras personas y hay orientaciones que pueden ser productivas y orientaciones que son improductivas las orientaciones improductivas no ayudan al individuo acercarse a la libertad ni a la autorrealización ejemplos de estas limitantes o de estas orientaciones improductivas son la gente que solo acapara objetos porque si la gente que busca la explotación de los demás mediante la fuerza la gente que solamente busca inclusive las relaciones humanas como un intercambio de mercancías siguiendo a Marx y así podemos decir que la personalidad siempre una combinación de varias orientaciones y que aunque predomine una de estas orientaciones una es la dominante el complemento de las orientaciones ahora positivas es la orientación receptiva que siente que todo lo positivo se encuentra fuera de ellos ah bueno esa sigue siendo una orientación negativa y se relaciona mediante la recepción de cosas decíamos hace un momento en la diapositiva anterior que las orientaciones improductivas una de ellas tenía que ver con el acaparamiento entonces aquí vemos que es esta orientación está la gente más orientada en recibir que en ser libre entonces los receptivos tienen cualidades ahora sí positivas y negativas las positivas son que son leales que son gente con confianza o que son confiables y negativas como la sumisión o la falta de confianza en ellos mismos la orientación explotadora lo que desea lo quieren tomar de forma agresiva y tenemos el ejemplo de gente que tiene psicopatología como los ladrones o los violadores que quieren tienen un deseo y son esclavos de ese deseo y lo quieren tomar como como y cuando ellos quieren sin embargo los explotadores también tienden a tener algunas cualidades que se consideran positivas como que son seguros de sí mismos o encantadores que terminan siendo al final negativas o son egocéntricos y arrogantes la orientación acaparadora busca acumular vive en el pasado y rechaza todo lo nuevo los acaparadores tienen según fron cualidades positivas como el orden la puntualidad o la limpieza cuando cuando se vuelve positiva o rigidez tendencias compulsivas obstinación hay gente que está orientada solamente en lo comercial les decía que nace del pensamiento marxista que hace la crítica al consumismo y al materialismo la orientación comercial se considera inclusive a las personas una mercancía y su valor depende de la capacidad para venderse a los demás si yo soy como los demás me quieren ellos no tienen pasado ni futuro y carecen de principios y valores estables cualidades positivas son capacidad de adaptación y negativas las que aparecen en la diapositiva como oportunismo o incoherencia hay quien tiene una orientaciones productivas hay orientaciones negativas y ahora sí orientaciones productivas son los caracteres más sanos y se esfuerzan por alcanzar la libertad encontrar el amor y realizar su potencial permiten resolver el dilema humano básico y las dicotomías y tienen un pensamiento creativo productivo un amor productivo y tienen capacidad de trabajar y esas son las dimensiones de la orientación productiva el trabajo es una expresión de su creatividad son ingeniosos se sienten plenos encuentran maneras de actuar el amor productivo es responsable con respeto con conocimiento es un amor donde la vida prevalece por todo lo que está vivo es también un amor hacia nosotros mismos el pensamiento productivo está motivado por un interés activo hacia los demás y reconociendo que los demás son al igual que nosotros mismos somos y si nosotros sabemos eso pues respetamos la búsqueda individual de cada persona las personas equilibradas reúnen una combinación de las cinco orientaciones positivas del carácter